¿Qué imagen te viene a la cabeza si te pregunto que pienses en la escultura más famosa del mundo? David de Migrangel, la Estatua de la Libertad, el Pensador de Godén... Vamos a hacer hoy en cinco minutos historia de la escultura, desde época más antigua hasta una escultura más contemporánea, para ver toda esa evolución. Empezamos cerca de Austria, donde podemos encontrar la Venus de Willendorf, una escultura de hace casi 30.000 años. Esta figura representa a una mujer y pertenece a una sociedad cazadora-recolectora. Su corpulencia sugiere ideas de seguridad, bienestar, fertilidad, conexión con la madre tierra, mostrando cómo desde tiempos remotos las esculturas han comunicado conceptos fundamentales. A lo largo de la historia, muchas esculturas han tenido funciones religiosas, rituales. Desde Nefertiti hasta los guerreros de Terracota, estas obras nos hablan de creencias sobre la muerte y el más allá. En la antigua Grecia y Roma, las esculturas representan dioses que encarnan conceptos como la belleza, el amor... Estas obras son un puente entre lo humano y lo divino. Durante siglos, en Europa, las esculturas han estado centradas en temas religiosos, vírgenes, cristos. El David de Miguel Ángel, también, fue parte de un proyecto más amplio que buscaba representar personajes del Antiguo Testamento. Las alegorías, como la victoria de Samotracia, la estatua de la libertad, transmiten ideas abstractas, como la victoria y la libertad, pero la representación sigue siendo algo muy concreto. Vamos a dar un pequeño salto hasta el siglo XX para encontrarnos con Giacometti. ¿Cómo llegamos del David de Miguel Ángel a el hombre que camina de Giacometti? En serio, Giacometti, no tienes ni idea de dónde están los músculos. Giacometti nos desafía a explorar la anatomía humana de una manera completamente nueva. A principios de este siglo XX tenemos, en Europa, un cambio muy acelerado. En psicología tenemos a Freud, tenemos los primeros vuelos motorizados con los hermanos Wright, tenemos a Einstein y su relatividad. Todo está cambiando. En el mundo del arte, esta ruptura se suele decir que es con las señoritas de Avignon, de Picasso, ese gran pintor, no tan gran persona. Con estas esculturas estamos explorando el mundo, el universo, desde un punto de vista nuevo. No solo hacia afuera, hacia el universo. Investigamos nuestro comportamiento, nuestras relaciones, de una manera que nunca se había hecho. Estudiamos el universo, estudiamos la mente humana. El mundo cambia, pero sobre todo el mundo se interpreta de manera diferente. Hasta ese siglo XX, para que una escultura fuera buena, tenía que parecerse lo más posible al modelo natural. Y acercarse al canon de belleza de la época. Eso es el David. Es el canon de belleza llevado a la perfección. Y para hacerlo, necesitamos llegar también a la perfección técnica. ¿Qué más podemos hacer si ya hemos llegado a la perfección? Es que esto de la perfección es una cosa muy relativa. Trabajando en museos, siempre hay alguien que ve una escultura así y dice, bueno, es una piedra redondeada. Esto lo puedo hacer yo también, no es para tanto. Uno de los objetivos de este canal es precisamente ayudarte a disfrutar con este tipo de piedras. Cuando visitamos una piedra así, explico de dónde viene, por qué se crea. Y en un minuto estamos hablando de Newton, de Dios, de la vida, de la muerte, del origen de todo. Y terminamos haciendo un pequeño ritual. No sé si tú eres muy hábil con las piedras. Yo, de verdad, si cojo un pedazo de mármol, no sale esto. Llegamos a un momento en la historia y en el arte en el que estoy investigando mi mundo, mi universo de otra manera. Y la parte física, esto, esto ya sé cómo es. Lo hemos pintado mil veces, hemos hecho mil esculturas. Necesito algo más. Giacometti no es que no sepa dónde están los músculos. Él empieza investigando, como todos los artistas, el cuerpo humano. En su época cubista hace un análisis de ese cuerpo, busca las características principales y las va colocando en sus obras. Eso es el cubismo. En su época surrealista se centra más en esa parte irracional y crea esa capa de realidad por encima de la que vemos. Y con toda esa investigación es como llega a El hombre que camina. Porque la parte física ya la conozco. Quiero buscar más allá. Para eso hay quien se centra en lo filosófico y quien busca desde el arte. Unos hablan de Dios, de naturaleza humana, de cómo llegamos a ser conscientes de nosotros mismos. Otros, como Giacometti, hacen esta búsqueda a través de sus esculturas. Porque en una escultura lo físico, lo material, es muy evidente. Pero puedo buscar más allá. ¿Cómo se trasciende esa parte física? ¿Es la vida eterna? ¿Es la reencarnación? ¿La fama y salir en los libros de historia? ¿Buscar la inmortalidad? Todas estas reflexiones son las que surgen cuando crea su escultura. En Donostia tenemos montones de esculturas en la calle y son muy icónicas. Porque el artista necesita explorar ese nuevo mundo, ese universo. Pero nosotros, como sociedad, también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!